Y para hablar y empezar a darle contexto a todo esto, mis amigos, vamos a hablar con nuestra querida Alina Duarte sobre todo el desastre que ocurrió en Estados Unidos. Quiero actualizarlo sobre la situación, porque fíjense que el FBI ya metió mano desde hace, desde ayer. De hecho, el FBI ya está encabezando la búsqueda de aquellas personas que irrumpieron en el Capitolio. El saldo hasta este momento, la actualización, es que hay cinco personas muertas, incluido un agente de policía. Al menos hay 82 arrestos. Investigadores de Washington dicen que han recibido más de 17 mil avisos del público sobre los asaltantes. Y el FBI está ofreciendo más bien una recompensa de unos 50 mil dólares por información que lleve al arresto de una persona que dejó artefactos explosivos en las sedes de los partidos republicano y demócrata. A esto se le suma un Donald Trump que está siendo, sí, censurado en redes sociales, que ya dijo que no lo van a callar, aunque le suspendan sus cuentas en Twitter. Estamos viendo una Nancy Pelosi que insiste en que se invoque a la enmienda número 25. Rumores de que el propio Donald Trump se estaría indultando a sí mismo antes de salir, antes de que lo corra o antes de que salga. En estos 13 días muy intensos se vienen para Donald Trump y para Estados Unidos. Y a esto también le subamos que Donald Trump dijo que no va a ir a la toma de posesión de Joe Biden, algo que no habría ocurrido en al menos 150 años. Mi querida Lina, por donde lo veamos, esto está para llorar. ¿Cómo lo explicamos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Memes? Saludos a ti, a toda la auditoria, al equipo de Sin Censura. Pues complicada la situación en Estados Unidos todavía, pero bueno, es complicada. Ya lo hemos venido diciendo durante todos estos días, no solamente durante esta semana, no solamente a raíz de lo acontecido en el Capitolio, sino justamente una sociedad profundamente dividida en una cuestión estructural. La pandemia ha afectado muchísimo estas contradicciones de este sistema, de este país que se dice el más democrático y en el cual hemos visto que quienes afrontan en la primera línea esta pandemia, pues son las y los más afectados. Y bueno, ahora también no hay que caer en este debate o en esta lógica que muchos medios, especialmente corporativos que han hecho campaña por Joe Biden, hacen creer que los demócratas son la solución, cuando en realidad hemos visto durante meses que al momento de tratarle de responder al pueblo estadounidense a mitad de esta pandemia, no han decidido y les ha costado mucho trabajo lograr sacar estos apoyos económicos, estas cuentas de alivio para la población. Y pues bueno, ahora lo que estamos viendo es un Donald Trump que sigue bajo esa lógica de que no va a asistir a este cambio de mandato en los próximos días, ya dos semanas para que esto ocurra, algo que no había ocurrido literalmente en más de 100 años, algo que todavía sorprende el nivel de un jefe de Estado que no esté dispuesto porque no logró reelegirse. Y vemos también este juego de presiones entre republicanos y demócratas en los cuales los mismos republicanos, pues no solamente muchos de ellos y de su círculo cercano a Donald Trump han dimitido, sobre todo pues funcionarios cercanos, sino también ya del partido ejerciendo presión o llamando prácticamente a la sensatez de Donald Trump para que no ocurra nada más. El FBI, como bien lo mencionas, incluso está buscando a gente que puso artefactos explosivos a los alrededores del Congreso. Ahí, a unos metros del Capitolio, se encuentran las sedes, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, los comités centrales, y ahí se encontraron explosivos. El FBI está dando ofertas, está dando recompensas para que alguno, por si alguien tiene alguna información que los lleve a dar con los responsables, pues que eso ocurra. Son muchas, muchas cosas, pero bueno, también lo que estamos viendo es unos funcionarios de la administración de Donald Trump que están dispuestos ya a ceder el poder. Incluso Mike Pompeo se reúne con el secretario de Estado de Joe Biden, el que ha sido anunciado. Entonces, ya vemos esta transición más concisa, Mimi. Exactamente, estamos viendo una transición mucho más concisa, una transición que efectivamente se está manejando hoy. Un Joe Biden viene marcando justamente quiénes serán parte de este gabinete, ya está terminando de cuadrar el gabinete. Se ha hablado también de esa transición que ha garantizado un Donald Trump, algo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró propiamente diciendo que qué bueno que iba a garantizar una transición muy lisa, una transición pacífica. El propio Donald Trump, antes de que le censuraran sus redes sociales, pues fue muy claro y dijo que iba a haber sanciones y que iba a haber castigos para aquellos que irrumpieron en el Capitolio. Pero mi querida Lina, creo que es importante darle a la gente este contexto, que la gente sepa lo que está ocurriendo, algo que no están informando los medios de allá. ¿Qué papel están jugando particularmente hoy los medios? Veo que le dan la espalda medios como Fox, le dieron ya la espalda a Donald Trump. Se han sumado muchos de ellos a darle la espalda a un Donald Trump mientras pues están cercando la información a lo que quieren que se informe. Mientras que esto, por supuesto, es solamente el lado de una moneda y no la información completa. Y esto es algo que, bueno, nosotros catalogamos como censura porque no hay una objetividad. ¿Cómo está el papel de los medios en Estados Unidos? Así es, es esta frase famosa, ¿no, Meme? De nothing personal, just business. Nada personal, solo es cuestión de negocios. Y al final esa es la lógica de este sistema donde el capital es el que manda. No es nuevo, no es nuevo este operar de los medios corporativos que en más de una ocasión hemos visto que se van pues con el mejor postor. En algún momento quien era el dueño de los ratings, de las audiencias, era Donald Trump. Y ahora durante los últimos meses han hecho una campaña bastante abierta que no es nueva tampoco. Medios lo hemos expresado en este canal como CNN, MSNBC, CBS. Que es estos medios abiertamente liberales con una línea editorial que se asume progresista dentro de Estados Unidos, lo cual no significa que sea de izquierda todo este espectro de estándar a la derecha, que cualquiera que se diga liberal de izquierda pues cae en la parte del centro, ¿no?, a lo más. Y los medios de comunicación han formado parte de esta campaña, ¿no? Yo creo que es algo que cuesta trabajo poner todos los acentos sobre las IES porque tampoco es que Donald Trump se le deba aplaudir con estas posturas que hoy son contradictorias, ¿no? Como el tema de las protestas de blancos supremacistas en Charlottesville, que él aplaudía y decía que era libertad de expresión, ¿no?, donde asesinaron a Heather Heyer en agosto del 2017. Y por otra parte, pues, tienes condenándolo, condenando a todos los manifestantes de Black Lives Matter, diciendo que se eleven las penas a más de 10 años por atacar el patrimonio nacional. Y ahora son justamente sus seguidores quienes son perseguidos por el FBI y quienes, pues, tendrá que asumir esta consecuencia, ¿no?, de estos llamados. Los medios han optado por irse de acuerdo a la marea, ¿no? Tampoco es que esto, vuelvo a insistir, esto sea nuevo, en el caso de las protestas, en algún momento se dedicaron a criminalizar a todos los manifestantes del movimiento antirracista durante estos meses, diciendo que causaban destrozos, que eran unos vándalos, salieron a defender a los policías. Sin embargo, esto se vio reflejado a tal grado dentro de las audiencias que no les quedó de otra a estos medios, que se dicen progresistas y liberales, que acabar con estas teorías de conspiración diciendo que eran los rusos. Y eso no es broma. Dijeron que habían sido los rusos, que había sido Venezuela, quienes estaban orquestando estas protestas durante meses pasados. Eso fue tan insostenible que tuvieron que cambiar, en cierta medida, muchos de ellos, su línea editorial. Ahora, pues, están en esta afrenta en donde sus intereses se ven representados. Claro está, y esta estabilidad, ¿no?, que tanto les gusta al establishment, está representado dentro de un sector demócrata, no necesariamente respondiendo a los intereses del pueblo. Y ahora CNN y todos estos medios han decidido por hacerlo más cínico, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo mucho, meme, porque estas coyunturas nos permiten visibilizar todo eso que todo el tiempo estamos diciendo. El control de los medios de comunicación por unas élites que responden a ciertos intereses, a ciertos pagos, y que muchas veces se nos cataloga, ¿no?, ya sea de radicales o de estar imaginando cosas. Bueno, ahora estamos viendo descaradamente cómo funciona un sector de la policía que ayer dejó, les abrió las puertas, que hace dos días les abrió las puertas en el Capitolio, que se tomaron selfies con ellos, mientras, por menos de eso, la brutalidad policial en contra de la comunidad afroestadounidense es brutal. Sí, hubo policías que detuvieron, que incluso dispararon, pero no me imagino en algún momento, meme, y te lo soy muy honesta, jamás me imaginaría que te dejaran pasar el Capitolio portando un arma. Eso no hubiese ocurrido, ¿no? Es impensable que tú vas a una protesta y además te dejen entrar, si es bien sabido, que te revisan, pero de pies a cabeza. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que señalarlas, el rol de los medios de comunicación que tienen abiertamente intereses específicos y que cuando Trump tuvo más audiencia también se fueron con Trump, no siempre fueron estos defensores de los demócratas y de Joe Biden, y ahora también pues el rol de la policía, de las instituciones, todo está más claro, ¿no? Todo es como más visible, más decadente, y muchas veces creo que esto nos quedaría muy claro y esto quiero que nos quede muy claro, que cuando se usa a Estados Unidos como ejemplo de la democracia del mundo, esto es realmente Estados Unidos. Ayer Joe Biden decía, somos más que esto que estamos viendo, y es como, no, Estados Unidos es exactamente esto que estamos viendo, en donde también hay que decirlo, la gente que sigue a Trump, no todos ellos pertenecen a una élite, ni mucho menos, son clase trabajadora que también tienen más en común con nosotros que con los multimillonarios, pero justamente este rol de los medios de comunicación, tanto liberales en contra de Donald Trump, que se asumen liberales, como de ultraderecha como Fox News, hacen que permee dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, tanto a la izquierda como a la derecha, como ni siquiera a la izquierda, insisto, eso de decir que a la izquierda en Estados Unidos es un decir, porque son medios abiertamente liberales que no están del lado de los manifestantes, de la población y de la clase trabajadora, pero que son más a la izquierda cuando se trata de las urnas, y en este caso lamentablemente solo es o por republicanos o demócratas, pero bueno, ahí está, todo cada vez es más visible, y los medios sin duda tienen una responsabilidad que muchas veces no los hemos visto asumir, que al contrario han sido parte y explicación de lo que hoy estamos viendo en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, mi querida Lina, yo creo que acabas de dar en el clavo con el tema de los medios de izquierda, como siempre podemos decir en Estados Unidos cuando hablamos de izquierda, creo que podemos entrecomillarla muy bien, porque lo más cercano a una izquierda pues era un Bernie Sanders, y no, no, Bernie Sanders lo bloquearon por dos ocasiones. Ya vimos cómo le fue. Exactamente, creo que ya vimos cómo le fue a un Bernie Sanders, que era lo más cercano a una izquierda en Estados Unidos, y ese es el ejemplo que queremos dejar, para que no se vayan con la pinta de que digan, ay, es que la izquierda en Estados Unidos es como la izquierda en México, no, no, creo que no, no pueden, no valen las comparaciones, veo que insisten algunos pseudoanalistas, veo que insisten algunos comentócratas, ¿no?, con comparar las cuestiones políticas en Estados Unidos con las cuestiones políticas en México, pese a que esto pues es bastante distinto. Y mi querida Lina, me gustaría cerrar contigo este enlace, pues hablando de que ya el embajador de Estados Unidos en México anunció que se va, que obviamente termina su periodo como embajador de Estados Unidos en México, y deja que lo más grande que pudo haber logrado es la comunicación. Creo que tiene toda la razón, la comunicación que entabló un Christopher Landó fue muy, muy buena, fue una comunicación muy proactiva, una comunicación que también desató muchas controversias, y bueno, no sé quién vaya a ser el sucesor de Christopher Landó, pero veo complicado que puedan mejorar la comunicación que tenía este embajador, particularmente aquí en México. Así es, de hecho todavía se está especulando cuál va a ser esta relación, yo no creo, ya lo hemos hablado también, esta relación bilateral México-Estados Unidos, en donde de fondo no creo que cambie específicamente, porque los acuerdos, los tratados económicos, políticos, pues tienen que ser ratificados por el Senado, son acuerdos generalmente bipartidistas, ya lo decíamos también en otras ocasiones, de las pocas cosas en las que coinciden, la mayoría de las veces, tanto demócratas como republicanos, es en esa política exterior, las bombas llevan tanto la bandera de los republicanos como los demócratas, ¿no? Entonces yo no creo que cambie, y en razón de eso también, ¿quién va a operar? Definitivamente si algo también tiene, caracteriza, o diría yo, ha caracterizado la política exterior, sobre todo demócrata, es con ser políticamente correcto, y es a lo que vamos a volver, a una tercera administración de Barack Obama, donde los personajes que están a cargo, justamente de la política exterior, de los que ha anunciado Joe Biden, son personajes que ya ejercieron un cargo durante la pasada administración, las dos administraciones de Barack Obama, entonces no creo que vayamos a ver cambios sustanciales, más allá de regresar a lo que hizo Barack Obama, en términos de negociaciones, como el acuerdo nuclear de Irán, como los tratados de corto y mediano alcance de misiles con Rusia, yo creo que eso lo vamos a ver, regresar a los acuerdos climáticos de París, a todo eso que de manera unilateral, el gobierno de Donald Trump decidió salirse, que costó, por ejemplo, en el caso del acuerdo nuclear con Irán, cerca de ocho años de negociación, pues yo creo que eso lo vamos a ver, entonces preocuparse por México, más bien vamos a ver si ahora sí, porque ha sido uno de los temas sobre la agenda, esta reforma migratoria nos llevaría tal vez a tener otro interlocutor, que honestamente no creo, no creo que a los demócratas les preocupe hacer esta reforma migratoria, que ha sido moneda de cambio por muchas ocasiones, junto con el tema de los Dreamers, en el caso de Centroamérica, el tema de TPS, este estatus provisional, temporal, para cientos de miles de personas que han sido refugiadas en Estados Unidos después de guerras civiles, como en el caso de Ecuador, terremotos, eventos y desastres naturales, como en Haití, todo eso ha sido parte fundamental de la promesa demócrata, cuando es verdad que también, ya por la vía de los hechos, pues también deportaron más que el mismo Donald Trump, entonces, vaya, vamos a ver quién es el interlocutor, muchos extrañan a la embajadora Jacobson en México, un personaje que definitivamente no tiene la misma comunicación que el ando, como lo vimos en estos años, pero vamos a ver, yo creo que a lo mejor, y ahí sí, no quiero sonar simplona, pero la verdad, sí, cualquier comunicador, cualquier interlocutor, perdón, que nos pongan con Estados Unidos, creo que va a tener bastantes facilidades, y también, específicamente, con un gobierno, como el de Andrés Manuel, que no necesariamente se caracteriza por confrontar directamente a Estados Unidos, al contrario, ha sido bastante negociador, veíamos esta entrevista, ¿se acuerdan?, con representantes demócratas por parte de Lorenz de Mola, en donde quería meter, recordar, que decía, como le preocupa, y decía, pues no, Andrés Manuel es un negociador, es muy inteligente, entonces, no hay que preocuparnos, pero sí hay que estar al pendiente, evidentemente, porque bueno, también no hay que ser ingenuos, y vemos que esas embajadas de Estados Unidos, alrededor del mundo, no necesariamente son blancas palomitas, sino centros de operación de inteligencia, entonces, claro que hay que estar atentos, pero no creo que cambie sustancialmente de fondo la relación bilateral. Bien, lo has dicho, mi querida Alina, creo que esa es una excelente manera de informar, lo que por supuesto no vamos a ver en las partes y en los medios tradicionales. Mi querida Alina, es un excelente viernes, ¿con qué nos despedimos? ¿Con tus redes sociales? ¿Dónde te sigue la gente? ¿Dónde te pueden leer? Por favor. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en arroba, Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo, Alina Duarte, en Facebook también como Alina Duarte Periodista, y ahí en el canal de YouTube, yo les mando un besote, un abrazo, y nos vemos el lunes aquí reportando sin censura todo lo que ocurre en México y en el resto del mundo. Un abrazote meme y un beso. Un abrazo, mi querida Alina, un abrazo, un abrazo muy, muy fuerte, y pues feliz viernes. Y yo les mando un beso.